Bien, vamos a revisar un catálogo de material que se utiliza en metal mecánica. Vamos a revisar los productos que nos ofrece la empresa Nova Cero, que es una empresa que se encuentra en la provincia de Cotopaxi, en Ecuador. Y bueno, veamos que nos ofrece el catálogo. Entonces, Nova Cero es una empresa que produce perfilería, perfil que se utiliza en el ramo de la construcción. Y el primer producto es de la varilla recta. Como vemos, esta es la apariencia de la varilla. Esta se utiliza para lo que son proyectos de construcción, directamente en la construcción de casas, edificios. Y aquí nos dan las características de la varilla. Posee tenacidad, flexibilidad, ductibilidad, soldabilidad. Y bueno, vamos viendo. La varilla se le puede adquirir desde un diámetro de 8. Y el peso por metro es de 0.395 kilogramos por cada metro. Y en los 12 metros pesa 4.74, una varilla de 8 milímetros de diámetro. Y este es el área de la varilla, que se mide en centímetros cuadrados. Entonces, aquí nos dan la medida comercial de 12 metros. Entonces, estamos hablando de que son varillas de esta longitud. Por ejemplo, tenemos la varilla de 10, que pesa 7.4 kilogramos por varilla de 12 metros. Y de la misma manera, así tenemos que Novasero produce varillas de 8 milímetros de diámetro. Produce varillas de 10, varillas de 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28 y 32 milímetros de diámetro. Ya en la aplicación, por ejemplo, la varilla de 8 milímetros la utilizamos para hacer los estribos, para la partecita ya de las columnas o las cadenas para construir una casa. De la misma manera, la varilla 10, o esta también ya se utiliza para formar la columna. De la misma manera, la varilla 12 y la 14, ¿no? Ahora, en metal mecánica, específicamente, nosotros nos encontramos con este tipo de elementos mecánicos, de este tipo de materiales. El primero, que se refiere a los ángulos estructurales, ¿no? Este tipo de ángulos, miren. Tenemos las normas de fabricación. Se lo puede comprar en longitudes de 6 metros. Y aquí tenemos el catálogo de la variación que se puede encontrar para este tipo de elementos, ¿no? Si aquí tenemos la forma del ángulo, y le vemos que esta es la medida A, le miramos acá y esta es la medida A, ¿no? Entonces, aquí tenemos que un ángulo puede, se puede encontrar con la siguiente medida. Desde 20 milímetros, que son 2 centímetros, es decir, que este ángulo, el más pequeño, el que tenga dimensión más pequeña, va a medir por este lado 2 centímetros y por este lado 2 centímetros, ¿sí? Y tenemos que este ángulo puede ser de 20 por 20 y por 2 milímetros de grosor de la pared del ángulo. También existen ángulos que tienen 20 milímetros de pared y 3 milímetros de grosor. Entonces, al momento de comprar este tipo de ángulo, nosotros debemos especificar la medida del ángulo, que en este caso, bueno, en el primer ejemplo dice 20 por el grosor. Entonces, si vamos a comprar un ángulo completo, deberíamos decir que queremos un ángulo de 20 por 2. Así, la persona que nos va a vender el ángulo, va a entender que usted necesita un ángulo de 20 milímetros de pared y 2 milímetros de espesor. Si usted quiere un ángulo más reforzado, usted compraría un ángulo de 20 por 3, 20 milímetros de longitud de pared y 3 milímetros de grosor de pared. Y de la misma manera, fijémonos, existen ángulos que tienen 25, este lado tiene 25 o 2.5 centímetros. De la misma manera, este ángulo de aquí, este lado de aquí, perdón. ¿Sí? Usted puede comprar un ángulo de 25 por 2 milímetros, 25 por 3 milímetros, un poquito más gruesa la pared. 25 por 4 milímetros, más gruesa la pared, estamos hablando de 4 milímetros de espesor. Sí, entonces, aquí tenemos, estos son los valores comerciales y estos son datos técnicos también. Este es el peso por kilogramo, el peso por cada ángulo de 6 metros y el área total, ¿sí? De la parte que está, que forma el ángulo. En este caso, la que está pintada de color blanco. ¿En qué se utiliza? Tores de transmisión eléctrica, naves industriales, muebles metálicos y cerrajería. Miren. Entonces, este es el primer elemento que vemos que se utiliza ya directamente en cerrajería, en metal mecánica, en mecanizado. Y bueno, el siguiente perfil utilizado en metal mecánica son las platinas. Como vemos, tiene esta forma y tienen una longitud comercial de 6 metros, de la misma manera. Tenemos valores técnicos. Y nosotros podemos comprar las platinas. Como vemos, tiene esta forma. Aquí se distinguen dos medidas. La longitud A, que corresponde a esta columna, y la longitud E, que corresponde a esta columna. Entonces, nosotros podemos comprar platinas de 12, 12 por 3. Aquí está, ¿no? 12 por 3. Eso quiere decir que tiene 12 milímetros este lado. Y el grosor de la platina es de 3 milímetros. También podemos comprar un poquito más grueso, de 12 por 4, 12 por 6. Luego, existen platinas de 19 por 3, de 19 por 4, 19 por 6. Y aquí, bueno, aquí más comercialmente, en algunos sitios comerciales, si pedimos de 19, de pronto van a decir, no tenemos de 19, tenemos de 20. Entonces, prácticamente es exactamente la misma platina. Bueno, en realidad, ya en la compra, ya de pronto hay algunas situaciones también que varía. Y entonces, esta platina de 19 por 3, a veces, tienden a decir, la persona, el despachador o el vendedor, a veces, no tengo de 19, tengo de 20. Y aquí también debo hacer referencia a medidas en pulgadas. Y ya quiero ver, luego veremos otro catálogo en el cual, pues, están las medidas en pulgadas y a la vez, pues, podemos hacer una comparativa. Hasta eso, pues, vamos a revisar estas medidas. Estas platinas en Nova 0 se producen en medidas de 19 por 3, 19 por 4, 19 por 6. Y luego encontramos platinas de 25 por 3, 25 por 4, 25 por 6, 25 por 9. Así, hasta encontrarla, una platina, mire, de 100 por 12. 100 milímetros, estamos hablando de 10 centímetros. Sí. Y por 12, ¿no? 12 milímetros, que es 1.2 centímetros. Entonces, esa es la platina más grande que podemos encontrar. Luego tenemos barras redondas, que prácticamente son, bueno, conocidas comercialmente también como varilla lisa. Se le conoce también. Y aquí están características técnicas. También se encuentran en longitudes completas de 6 metros, ¿sí? Y se les puede encontrar en diámetros de 12 milímetros, 15, 18, 22, 24. ¿Sí? Y una varilla más rígida, ese de pavimento rígido, de 25, 28, 32, 36. Son varillas más comerciales y mucho más resistentes, ¿sí? En metal mecánica, por lo general, si utilizamos estas varillas. Tenemos varilla cuadrada, como vemos, que tiene este aspecto, ¿sí? El valor de A, que es la medida, es una varilla perfectamente cuadrada. Y podemos encontrar varillas de 8 milímetros, 8 por 8, ¿sí? Cuyo peso aquí dice 0.5 kilogramos por cada metro y en los 6 metros pesa 3.01 kilogramos. Tenemos el área del, de, el área transversal de la varilla, ¿sí? Se puede encontrar varilla de 8, de 9, de 11, dice de 15, 18, de 24.5. Vamos a ver ahora un catálogo de una empresa, de la empresa Deepak. También es una empresa comercial ecuatoriana. Perfiles laminados, que ya se utilizan en el área metal mecánica. Tenemos en este caso a varillas. Y aquí nos encontramos que esta empresa trabaja con valores comerciales en pulgadas, ¿no? 5.16. Y aquí tenemos también la equivalencia, ¿no? 5.16, que son 8 milímetros. 3 octavos, que dice que son 9 milímetros. Media, 11 milímetros. 5 octavos, 15 milímetros. 3 cuartos, 18 milímetros. Y 24.5, que es aproximadamente una pulgada. Sí, estos son valores comerciales. Entonces, si compramos un producto de esta marca, tenemos que adquirirlo con estas especificaciones. Otro producto que se utiliza en metal mecánica, que es la varilla redonda lisa. Y en este caso, pues, tenemos varillas que van desde 5.5 milímetros, 8, 10, 12, 15, 18, 22 y 24.5. TES, que se puede encontrar de TES de 20 por 3. Es decir, que este lado tiene 20, este lado tiene 20 y el grosor del perfil es de 3 milímetros. Existen de 20 por 3, 25 por 3 y 30 por 3, ¿no? Entonces, con estas medidas, nosotros ya podemos dimensionar algún tipo de proyecto que queramos nosotros fabricar. Por ejemplo, para construir una ventana, necesariamente tenemos que trabajar con TES. La varilla para hacer, por ejemplo, contrapuertas, para hacer rejas, o también cualquiera de las dos. Y para hacer figuras, por ejemplo, para contrapuertas o cubreventanas. Ya sabemos las medidas que nosotros podemos escoger. Aquí dice planchas, planchas PL, sí, aquí tenemos la plancha, el lote de planchas. Entonces, se pueden conseguir, bueno, el fabricante nos da que estas planchas se pueden comprar con estas dimensiones de 1222 milímetros. Transformémosle en metros, porque al momento de comprar nosotros tenemos que dar el valor de en metros. Es 1.22, 1.22 metros por 244 metros. Estos valores están en milímetros, pero si los pasamos a metros, ubicamos una coma recorriendo tres espacios, entonces sería 1.22 metros de ancho por 2.44 metros de largo, y el espesor de la plancha es de 2 milímetros. El peso de la plancha es 46.74 kilogramos. También existe plancha de 3 milímetros, de 4 milímetros, de 5, de 6, de 8, ¿sí? Y, bueno, estos son valores comerciales. Entonces, nosotros tenemos la longitud de la plancha, miren las dimensiones, cuánto pesa, y de acuerdo a eso también podemos nosotros establecer qué tipo de lámina o qué tipo de plancha yo voy a utilizar para hacer alguna aplicación. Ya tenemos tubo estructural cuadrado, que se produce en longitudes de 6 metros. y aquí tenemos la forma del tubo y para poder adquirirlo necesitamos darle el valor de la longitud del tubo y el espesor. Entonces, aquí tenemos las medidas comerciales. Se puede comprar tubo cuadrados, se pueden adquirir tubos cuadrados de 20 por 1.2, eso quiere decir que el tubo va a medir 20 milímetros o 2 centímetros de lado y 1.2 milímetros de espesor, el grosor del tubo, ¿no? Y estos son medidas comerciales. Se pueden comprar tubos de 20 por 1.2, de 20 por 1.5, de 20 por 2, de 25 por 1.2, y así. Vemos el más grande, que dice que es de 100 milímetros por 5 milímetros de espesor. Ya tenemos este tubo estructural rectangular, que se lo puede encontrar en medidas de 6 metros, y al ser rectangular, pues tenemos aquí una medida que corresponde al ancho, y otra medida al largo, y otra medida al espesor. Por ejemplo, esta medida, por ejemplo, esta opción de tubo es de 50 milímetros de ancho, que es de este lado de acá, o 5 centímetros, por 150 milímetros de largo, o 15 centímetros, y por 3 milímetros de grosor. Este tipo de tubo rectangular se utiliza para construir estructuras, también una parte en el área automotriz, y también se utiliza para la fabricación de máquinas para gimnasio. Este tipo de tubo. De aquí especialmente se utiliza el de 40 por 80, y aquí tenemos variación, 40 de ancho, 80 de largo, 40 milímetros por 80 milímetros, que son 4 centímetros por 8 centímetros, por 1.5 milímetros de grosor. También se utiliza este 40 por 80 por 2, 40 por 80 por 3. Y también este tubo, el de 50 por 100, o de 5 centímetros por 10 centímetros. Entonces se puede comprar un tubo de 50 por 100 por 2, 50 por 100 por 3, y llegamos al tubo mecánico. Cuando en el producto ya se especifique esto, esta partecita en donde dice tubo mecánico, cuando ya establezca esta característica, ya estos perfiles se utilizan ya en metal mecánica. Entonces el primer producto que vamos a ver es el tubo cuadrado, que se lo fabrica bajo la norma ASTM A513. En el caso de utilizar este tipo de elemento para fabricar algún tipo de parte de algún tipo de máquina, en el plano se debe especificar esta norma, para que el constructor, el diseñador, sepa qué tipo de tubo es. Se lo puede encontrar también en medidas de 6 metros, y vamos a ver. Este tubo se lo puede encontrar en medidas de 12 milímetros por 0.8 milímetros. ¿En dónde está estos 12 milímetros? En la longitud del tubo, en esta medida del tubo, en este caso serían 12 por 12 milímetros, y por 0.8 que es el espesor del tubo. Bueno, muchos de estos valores, muchos de estos calibres, a lo mejor no son tan comerciales. Sin embargo, en el catálogo se encuentran, por ejemplo, este tubo de 50, se utiliza también en máquinas de gimnasio, este tubo es de 50 por 50, y por 1.5 milímetros de grosor. Entonces, con este tipo de tubo, con este tipo de tubo mecánico, trabajamos lo que son ya productos en metal mecánico. Tenemos el tubo mecánico redondo, repito nuevamente, al decir mecánico, este producto ya es exclusivo para metal mecánica. Y bueno, aquí tenemos la ventaja también de que dice tubo de media, y bueno, comercialmente también se puede adquirir este tipo de tubos, e incluso el tubo cuadrado, en la anterior, solicitándolo a través de su medida en pulgadas. Entonces, aquí tenemos ya la equivalencia, media pulgada. Si queremos un tubo de media pulgada, estamos pidiendo un tubo de 12.7 milímetros. Y tenemos que un tubo de media pulgada puede encontrarse con un espesor de 0.6 milímetros, puede haber tubo de media por 0.75, de media por 0.95, de media por 1.10, y de media por 1.5. Habremos que el más comercial es de el de media por 1.5. También se pueden adquirir tubos redondos de diámetro 5 octavos. Si queremos transformar 5 octavos a milímetros, son 15.88 milímetros. Y se hace también una referencia, ¿no? 5 octavos son aproximadamente 15 milímetros, ¿no? Y se pueden adquirir tubos 5 octavos por 0.6 milímetros de grosor, 5 octavos por 0.75, 5 octavos por 0.95, 5 octavos por 1.1 y 5 octavos por 1.5. Siendo el más comercial, el de 5 octavos por 1.5. Podemos también comprar tubos de 3 cuartos, 3 cuartos en pulgada que equivale a 19.5 milímetros o 1.9 centímetros. Y aquí el más comercial es del de 1.5 milímetros. Incluso se podría... Ya. A continuación, el tubo de... El tubo 7 octavos que... Y a continuación tenemos el tubo 7 octavos de pulgada que en milímetros son 22.22 milímetros. Y con estos espesores comerciales, ¿no? Tenemos el tubo redondo de 1 pulgada que son 25.4 milímetros o 2.54 centímetros. Y así, pues, el más comercial, por decir algo, es el de 1.5 milímetros, ¿no? Y así tenemos el resto de medidas comerciales para este tipo de tubo. Tenemos el tubo mecánico rectangular que igual se utiliza para el área metalmecánica. Y este es un tipo de tubo también que se utiliza para la construcción de máquinas de gimnasio. Y en este caso, pues, tenemos que... Tenemos estas medidas comerciales. Por ejemplo, la última medida, aquí dice de 30. De 30 milímetros, que es el ancho. 50 milímetros, que es el largo del tubo. Y 1.5, que es el grosor del tubo, ¿no? Y el resto son medidas... Y el resto son datos técnicos de los tubos, ¿no? Tenemos el tubo poste, que se utiliza para cerramientos, estructuras y fundiciones. Incluso también se utiliza para anclar los medidores de la luz. Es un tubo galvanizado, que tiene 6 metros de longitud. Todos estos perfiles tienen 6 metros de longitud, el perfil completo. Y se lo puede encontrar desde 1 pulgada, por 1.8 milímetros de grosor del tubo. Sí, aquí tenemos la equivalencia en milímetros también. Por ejemplo, el tubo poste, que se utiliza para los medidores, es de 2 pulgadas. Sí, y bueno, aquí tenemos que existen el tubo de 2 pulgadas por 1.8 milímetros de grosor, y también existe el tubo de 2 pulgadas por 2 milímetros de grosor. Dice cañaría negra galvanizada, que se utiliza para hacer roscas también. Y tiene estas medidas, se les puede encontrar este tubo redondo de media por 2 milímetros, de 3 cuartos por 2.3 milímetros, de 1 pulgada por 2.5 milímetros. Y así sucesivamente. Aquí tenemos los siguientes, dice tubo T, sí, tubo en L, y estos son tubos que se utilizan ya para hacer ventanas, por ejemplo. Ventanas, por ejemplo, mire, este tubo que tiene esta forma ovalada, para pasamanos. Sí, tenemos también productos de acero inoxidable, en este caso, mire, tenemos un tubo redondo, de 6 metros de longitud, y aquí tenemos las medidas comerciales, ¿no? y de la misma manera lo leemos tal como se vio anteriormente. Dice tubo cuadrado en acero inoxidable, de la misma manera con sus medidas comerciales. Tubo rectangular en acero inoxidable, igual de la misma manera con sus medidas comerciales. platinas en acero inoxidable, ángulos en acero inoxidable. Una de las aplicaciones del acero inoxidable, eso es la producción de máquinas, para trabajar con alimentos. Entonces, este acero inoxidable también es bastante comercial. Y además de eso, DIPAG produce paneles de serragería decorativa, y se visagra, estos gonces, los famosos gonces, electrodos. Bien, vamos a revisar el catálogo de Adelka, con la referencia ya de los otros dos catálogos anteriores, pues, este será simplemente una revisión así nomás. Será una revisión un poquito más rápida. Tenemos que Adelka produce varilla, como podemos ver, y aquí están los valores comerciales. Varilla de 8 milímetros de grosor, de 10, de 12, de 14, de 16, de 18, hasta de 36, dice. Luego, Adelka también produce ángulos, cuyas dimensiones comerciales son, 20 por 2, recordemos que 20 es longitud de esta pared del ángulo, y 2 es el grosor, ¿no? Entonces, se producen en estas medidas, entonces, para poder realizar un diseño, nosotros debemos tomar en cuenta estas medidas, para poder realizarlo. Y además de eso, consultar si existe, consultar si existe disponibilidad del perfil que nosotros estamos seleccionando. Tenemos barras que son prácticamente las varillas redondas, que se producen en diámetros de 8, 10, 12, 12, 18, 22, 24.5, 10. Sí, y aquí están unas aplicaciones, sí, T, que se producen en medidas de 20 por 3, 25 por 3, 30 por 3, y aquí están las aplicaciones, ¿no? Maches para cerramiento, cuyas medidas comerciales son estas, ¿no? Mallas de electrosoldadas, como podemos ver en este tipo, y aquí están las medidas comerciales con las que se pueden encontrar. Ya, a continuación tenemos de la marca Deepak algunos paneles estampados, que se los puede adquirir con estas medidas comerciales, por ejemplo, de 1000 milímetros por 2000 milímetros por 0.9 milímetros, en este caso sería un metro por 2 metros por 0.9 milímetros de espesor, para puertas enteras, para medias puertas, un cuarto de puertas, ¿sí? Y finalmente tenemos lo que son láminas de toll, en la medida comercial de una lámina y es importante que el estudiante maneje este valor, las láminas se consiguen de 1.2 metros por 2.44 metros, esta es la medida comercial de cualquier tipo de lámina de toll completa, incluso planchas, incluso acero inoxidable. incluso toll negro y toll galvanizado. Todas las planchas vienen de estas medidas, incluso el toll antideslizante, de la misma manera, una plancha completa viene de estas medidas, se adquiere de estas medidas, de 1.22 por 2.44 metros. y bueno, aquí tenemos las primeras láminas de toll que se utilizan también en metal mecánica y bueno, las láminas de toll se adquieren dependiendo del grosor y este grosor pues viene dado también en pulgadas, en este caso tenemos una, en este caso tenemos que las planchas de toll toll negro vienen desde grosores de un 40 de pulgada que es el mínimo grosor que se puede conseguir y el máximo grosor es de un 16 de pulgada. tenemos el peso de cada plancha y aquí están las aplicaciones en las que se utiliza este tipo de plancha. Tenemos planchas de toll galvanizado cuyas medidas comerciales de la plancha completa es de 1.22 por 2.44 metros y que tienen esta, este grosor ¿no? Planchas de toll negro antideslizante bueno, que tiene esta forma este acabado en grosores de 2 milímetros 3, 4, 5, 6 planchas de acero inoxidable y aquí están los grosores son medidas comerciales en brillante en mate y en acero pulido brillante aquí están las aplicaciones láminas de aluminio en liso y antideslizante con estas medidas y planchas comerciales planchas estampadas para la construcción de puertas y bueno también es necesario especificar que el estudiante tiene en el internet la herramienta que necesita para poder encontrar el tipo de producto que necesite dependiendo del tipo de proyecto que vaya a desarrollar para metal mecánica ya se ha hecho una más o menos aproximadamente una selección de tipo de productos que por lo general se utiliza si hay productos adicionales lógicamente y en ese caso pues como les digo el estudiante debe buscar también referencias para poder adquirir el material que necesita y bueno en cuestión de perfilería y accesorios hasta aquí sería este video muchísimas gracias gracias Gracias.